La libertad para el pueblo del Perú 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 ¡Gracias! 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 Veo por allá adelante a sus profesores. Cuando llegaron al primer día, dijo a madre, ¿Cuántos contamos? Quiere la cantidad de alumnos, alumnas, padres de apoderados, más fuerte el aplauso de la Serena, gracias por participar, Escuela Libre Arte Vida. Escuela Libre Arte Vida, una presentación que nos trae todo lo que es la cultura precolombina del pueblo aymara. Permiso, Escuela Libre Arte Vida, ahí señor concejal, adelante por favor al centro, al centro por favor Un aplauso para Escuela Arte Vida Recibe reconocimiento y mención honrosa, lo dijimos por ahí en una parte Los vimos llegar a la reunión, pensamos, no, se van a traer unos 30 Una gran presencia y toda la cultura en el pasacalle, la agrupación cultural Arte Vida de La Serena Más fuerte el aplauso también para Arte Vida